Y lo mismo nos señalaron en la secundaria 87. Debido a la falta de 30 maestros interinos, la escuela secundaria número 87, debido a la falta de 30 maestros interinos, la escuela secundaria número 87, ubicada en el faccionamiento Foviste, se ha visto en la necesidad de iniciar clases tan solo con los alumnos de nuevo ingreso. Es así que los alumnos de segundo y tercero se incorporarían hasta el próximo día jueves, día en que se estima que los maestros ya hayan sido asignados por el servicio profesional docente. Tengo 30 interinos, 30 maestros interinos. Imagínense cómo atender a una población de 460 alumnos. Entonces es imposible poderle dar atención a todo este alumnado sin los maestros requeridos. Entonces el día de ayer, por eso me vi en la penosa necesidad de suspender clases. Obvio, hice un documento dirigido a la jefa del departamento, la licenciada Mónica Cano Valadez, donde le describo el hecho del porqué, la suspensión de clases del día de ayer, donde le explico la falta de maestros. Es así que las clases se normalizarían durante el transcurso de esta semana, a medias. Dado que aunado al problema de la falta de maestros, también se suma la falta de aparatos de aire acondicionado, 12 para ser exactos, en un plantel que atiende a más de 460 alumnos. Para el 5 de julio yo tenía 9 aparatos descompuestos, aparatos de refrigeración. Entonces para el día de hoy se agregan 3 más, un primero C y dos terceros. Ya son 12 aparatos los que no funcionan. Pero sí el día 28 de junio por ahí vinieron por parte de infraestructura, ¿verdad? Y les dieron servicio a los aparatos. Les dijimos es que este, este, este y este no funcionan, no sirven. ¿Cuál es el caso de darle el servicio de limpieza? A nosotros nos dijeron que a todos. Entonces, ¿qué significa esto? El interés es cobrar únicamente, no dar el servicio como debe de ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para este momento ya tengo 12 aparatos que no han sido reparados. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.